¿Qué tal amigos de Retro Switch? Bienvenidos a esta nueva sección en el canal en donde recordaremos una gran cantidad de títulos. Todos esos juegos clásicos que nos marcaron hace décadas y que es necesario que revisitemos. Y como todos saben que este es un canal dedicado al Nintendo Switch, pues en su mayoría hablaremos sobre grandes joyas nintenderas de todas las épocas. Pero como también todos saben que somos unos apasionados de los juegos clásicos y de los viejos tiempos en los videojuegos, pues también queremos dedicar este espacio para recordar a todas esas joyas que si bien fueron desarrolladas por otras compañías, la verdad es que brillaron en consolas de Nintendo y por eso forman parte de nuestros grandes recuerdos nintenderos. Sin más preámbulo, iniciemos con posiblemente el mejor juego de Mario Tennis de todos los tiempos. Como el hype por la serie renació con el anuncio de Mario Tennis Aces en el último Nintendo Direct, pues no quisimos dejar pasar la oportunidad de inaugurar esta serie con una joya del Game Boy Advance. ¡Acompáñanos! Para muchos la franquicia de Mario Tennis inició con el Nintendo 64, pero realmente la primera incursión del plomero bigotón en este peculiar deporte data del 21 de julio del 95, fecha en que se lanzó Mario Tennis para la mítica Virtual Boy. Este juego a pesar de contar con un entre comillas robusto sistema de juego, compartió el cruel destino que su consola madre, pues es un juego sumamente olvidable principalmente porque los torneos eran demasiado cortos. Eso sin mencionar que el título no contó con modo multiplayer. Como dijimos, el juego tenía mecánicas divertidas de tenis, pero no incluyó el suficiente contenido como para consolidarse como una experiencia redonda. Cinco años después, Nintendo sorprendería con el primer juego hecho y derecho de la saga Mario Tennis, pero en esta ocasión lo haría de la mano de Camelot Software. Tal vez muchos no lo sepan, pero Camelot nació en 1990 como una subsidiaria de Sega. Desarrollaría algunos juegos para ella, pero a finales de la década de los 90 y mientras trabajaba en Shining Force 3 para el Saturno, terminaría finalmente sus relaciones con la compañía de Sonic. Poco tiempo después se uniría a Nintendo para desarrollar títulos increíbles como Mario Golf, Mario Tennis y los fabulosos Golden Sun. En el 2000, el Nintendo 64 y el Game Boy Color gozarían del primer Mario Tennis, ambos grandísimos juegos, pero tal vez el más querido sería la versión portátil, pues esta incluía un modo historia con elementos RPG distintivos de Camelot, los cuales llenarían de magia la franquicia. Dicho estilo influenciaría fuertemente la saga y aunque el GameCube gozó de una muy buena versión, sin duda muchos recordamos con gran cariño Mario Tennis Power Tour para Game Boy Advance, el vivo ejemplo de las tendencias roleras de Camelot. Tal vez el mejor juego de la saga, y es que el nivel de detalle de su mini mundo es verdaderamente irresistible, y la realidad es que todo es encantador en él, por eso estamos aquí hoy recordando este increíble clásico. Como muchos recordarán, el modo historia de este juego es sumamente divertido, hay que ir ascendiendo en la academia de tenis para ser uno de los mejores jugadores. Comenzamos como un chico que acaba de entrar a la academia para aprender a ser un buen jugador. Ace, su amiga, le ayudará a adaptarse rápidamente. Básicamente iniciamos el juego el día después de nuestro primer entrenamiento. Cuando nos disponemos a reanudar las prácticas, algo increíble sucede en la academia. De repente unos jugadores enmascarados arriban a las instalaciones y retan a los mejores jugadores de la escuela. Como era de esperarse, los enmascarados derrotan fácilmente a tus prodigiosos compañeros. Y a partir de aquí la escuela no hará más que hablar del suceso, queriendo a toda costa descubrir la identidad de los misteriosos enmascarados. Como buen RPG, iremos descubriendo toda esta historia hablando con los NPCs de la academia. Es en este punto cuando tendremos que entrar en acción, pues la única forma de recobrar el honor de la escuela y conocer la verdadera identidad de aquellos tipos es participar en el Abierto de la Isla, un torneo dificilísimo solo disponible para los mejores jugadores. Aquí hay un punto muy interesante, porque a pesar de que todo el mundo se encuentra súper extrañado por los enmascarados y porque estos han derrotado fácilmente a los mejores de la academia, el director y Alex, uno de los grandes prodigios del instituto, en realidad se encuentran tranquilos. Ellos conocen la identidad de los extraños y hasta parece que están contentos con su llegada. Como les decía, aquí todo inicia para nosotros, pues deberemos ascender por la jerarquía de la academia, derrotando a los cuatro mejores equipos de cada liga. Al vencer al primer puesto podremos retar a los mejores ranqueados de la siguiente liga y así sucesivamente hasta llegar a la liga profesional. Hay muchas cosas que hacer en este juego, por ejemplo entrar a la cafetería donde podremos obtener muchísima información sobre cómo ascender en el título, pues aquí además de ser frecuentado por alumnos que nos dirán muchísimas cosas, también los profesores se reúnen y ellos nos darán muchísimos tips. También podremos ir a descansar después de un día largo de entrenamiento si nos dirigimos a los dormitorios de la academia. Aquí es donde iniciamos el juego y cada mañana antes de salir a entrenar se nos preguntará si queremos iniciar las prácticas individualmente o en equipos para los partidos de dobles. Si queremos podremos ir a entrenar a las máquinas, aunque en realidad hay varios tipos de entrenamiento, ya que podremos aprender las habilidades del tenis practicando con los maestros, pero los entrenamientos con las máquinas son más divertidos porque en realidad son minijuegos en los que tendremos que superar diferentes fases. En los niveles más altos el reto se pone súper rudo. Hay varios entrenamientos regados por el edificio, algunos estarán bloqueados agregando diversión para intentar acceder a ellos. Conforme vamos superando los minijuegos, estos nos darán puntos para subir el nivel de nuestro personaje. Y por cierto, estos minijuegos se irán desbloqueando para poder jugarlos en solitario desde el menú de inicio del juego. Prácticamente cualquier cosa que hagamos en el juego nos ayudará a subir de nivel y si jugamos en parejas podremos repartir nuestros puntos de aprendizaje con nuestro compañero. Cuando ya estemos listos podremos retar al cuarto puesto de la liga profesional. Aquí la verdad el reto se pone súper difícil, pues además de que los jugadores de aquí cuentan con skills altos de fuerza, velocidad y golpeo poseen ya la habilidad de realizar super tiros. Estos pueden ser de ataque y defensa, haciendo que los partidos sean de otro mundo. Yo por ejemplo no cuento todavía con ningún super tiro y esto ocasiona que nos tengamos que exigir al máximo para poder darle pelea al equipo rival. Por ende, los partidos se extienden enormidades, pues no hay forma de engañar o poner en predicamentos a los contrincantes con habilidades sencillas. Sí podremos alargar los partidos con algunas mañas, pero el otro equipo es evidentemente superior y al final siempre termina ganando. Este es mi segundo intento y siempre acaba igual. Ya me lo había dicho un profesor en la cafetería. Me dijo que en la liga profesional los super shots eran la clave y que sin ellos no se puede competir. En fin amigos, esta ha sido mi travesía por el modo historia de Mario Tennis Power Tour. La verdad que es increíble. Sin duda los mejores momentos en la saga fue cuando Camelot impregnó de toques RPG el tenis de Mario. Esperemos que el próximo juego para Switch siga en la misma línea. Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos vemos en la próxima y ya lo sabes. Si te encanta el Nintendo Switch, si te gusta hablar de videojuegos como en los viejos tiempos y disfrutas de los juegos clásicos tanto como nosotros, no te despegues de Retro Switch. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!